Ok, hoy es el día, hoy se lo voy a decir todo, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez te ha pasado que cometes un error y quisieras retroceder el tiempo para cambiarlo, pero no puedes? Tal vez pienses claro, pero obviamente no hay forma de retroceder el tiempo y arreglarlo, y ahí es donde yo te digo que no, te presento el nuevo producto que revolucionará el mundo y te cambiará la vida, ¡el botón del tiempo! Si es querido televidente, como en los videojuegos, simplemente pones un punto de partida y te abalanzas al peligro, y si algo sale mal, simplemente oprimes un botón y reapareces desde tu último punto de guardado. Con sus dos espectaculares modos de uso, el retroceso, para ver específicamente dónde fue que la cagaste. ¡O la reparación automática! Por si ya sabes dónde la cagaste y no quieres ver nada de lo que acabas de hacer. Y te preguntarás, ¿cómo funciona? Bueno, pues nuestros maravillosos científicos partieron una peligrosa expedición hacia la isla del tiempo, para capturar las aleras del tiempo, y encerrarlas en este botoncito para que usted, querido televidente, pueda usarla. Fue una excursión muy difícil, a la que perdimos muchísimos contribuyentes, y liberamos la maldición de las arenas del tiempo. ¡Eso no lo debías decir! Una excursión, la cual permite que utilices tus arenas del tiempo, para que arregles las arenas del tiempo, para que arregles tus errores. El botón del tiempo puedes usarlo en muchas situaciones. Prepara errores estúpidos y evita que tu mamá te mate a correazos. ¡ÚSALO COMO ANTICONCEPTIVO! ¿Qué? ¿Debalazada? Evita esa humillación con tu crush. ¿Dónde está? ¡ÚSALO COMO ANTICONCEPTIVO! ¡Venga de perder el tiempo y recupéralo con el botón del tiempo! ¡Todo esto por un accesible precio! Y si llamas ya, te enviaremos gratis la espada de agua para que mates al demonio que intentará matarte por utilizar las arenas del tiempo El botón del tiempo y la espada de agua se ven por separado La empresa no se responsabiliza si el demonio intenta o logra asesinar ¡Llama ya!